Detención provisional decretó el Juzgado de Paz de San Rafael Obrajuelo en contra del sacerdote Óscar Raúl Alfaro Melgar, quien ha sido acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de acoso sexual y agresiones sexuales agravadas. Por el delito de otras agresiones sexuales agravadas y por el delito de acoso sexual. Va a pasar a la siguiente etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional. El caso tiene reserva total por lo que la Fiscalía no brindó más detalles sobre el proceso judicial que enfrenta el sacerdote.